El corrido que hoy les canto, me destroza el corazón Pasó en San Miguel el Alto, a un señor le sucedió Que lucha por su familia, trabaja todo eso la son Lorenzo Navarro González, honesto y muy buen señor Pasaba por la Glorieta, manejaba su camión Era bien de madrugada, se dirigía hacia León Se levantó de mañana, bien contento ese señor Y como él lo acostumbraba, como era trabajador Iba a levantar su fruta, que vendía de sol a sol Lo secuestro a un individuo, hasta Belén lo llevó Le robó todo el dinero, sin nadita lo dejó Lo golpeó hasta no poder, y por muerto lo dejó En ese 3 de diciembre, del triste año 2013 La policía lo encontraba, de pensarlo me entristece Y un señor como Lorenzo, eso sí no se merece Ya rumbo a Guadalajara, lo llevan al hospital Donde toda su familia, lo llegan a visitar Toditos bien destrozados, no dejaban de llorar Se despide un hombre bueno, don Lorenzo, un gran señor Una gran tristeza siento, a su familia dejó A su esposa, hijos y nietos, sufriendo del corazón Ay, después de varios meses, a la vida se aferró Pero por su mala suerte, la ambulancia se volteó Iban pa' Guadalajara, pa' hacerle otra operación Era el día de San Lorenzo, bien que lo recuerdo yo Cuando ocurrió la noticia, que el señor se lo llevó Esperó el día de su santo, para reunirse con Dios San Miguel se encuentra triste, porque a un amigo perdió El 10 de agosto te fuiste, el pueblo entero lloró Te cantarán estos versos, que el senzón fle te cantó Se despide un hombre bueno, don Lorenzo, un gran señor Una gran tristeza siento, a su familia dejó A su esposa, hijos y nietos, sufriendo del corazón Música 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 Gracias por ver el video.